Los usuarios del Casal de Tercera Edad de Muchamel han podido conocer de primera mano el funcionamiento de la aplicación GVA Plus Salud, la herramienta puesta en marcha por la Consellería de Salud para facilitar la citación de los pacientes y la gestión de los medicamentos, entre otras funciones. Profesionales del Centro de Salud de Muchamel, acompañados de voluntarios, han enseñado a los usuarios cómo realizar las funciones básicas. Entonces ver que eres capaz de poder meter todos los datos y también de escanear, y si no puedes escanear es porque a lo mejor la tarjeta sanitaria tiene el código de barras mal, pues eso es una motivación muy importante en nuestra edad. El hecho de que incluso los más mayores puedan también gestionar sus necesidades mediante las aplicaciones es beneficioso también para las administraciones. Y precisamente pues eso, para que ellos se sientan más cómodos, más seguros y evitar esas aglomeraciones en los centros de salud con colas muy largas para poder pedir cita, porque en realidad la cita es la misma que van a conseguir en el mostrador que la que pueden conseguir a través de la app. Más de 60 usuarios han podido conocer de primera mano el funcionamiento de la aplicación. Esta visita se enmarca dentro del objetivo del centro para establecer redes entre las diferentes entidades y personas del municipio con las personas de la tercera edad. Un montón de actividades para tener al final una ocupación saludable de las personas mayores. Sí, sí. Y intentamos abarcar todo, desde las personas mayores en envejecimiento activo hasta las personas mayores en soledad no deseada. Y ahí el voluntariado juega un papel fundamental. El voluntariado joven, sobre todo, ha creado un vínculo en el que ellos mismos dicen que no saben quién ayuda a quién. Muchas dicen que son como sus abuelas o sus abuelos y para ellos son como los nietos. Entre las próximas actividades que realizarán en el casal se encuentra una pancarta con motivo del 8M, Día de la Mujer Trabajadora, además de las actividades que se realizan diariamente.